¡Hola, Babyfans! ¿Cómo están? Hoy Emily va a comer tantos dulces que le va a doler la pancita. Pero Mel me va a cuidar. Así que... ¡Vamos! ¡Ven, ven, juguete! ¡Hola, pequeños! ¿Cómo están hoy? ¡Hola, Mel! Miren nada más lo que tengo aquí. Son un montón de dulces. ¡Dulces, dulces! ¡Uy, uy, uy! Pero... Vamos a probar los dulces después de que hayan comido, ¿eh? ¿Para qué esperarme? Vamos a comernos ahora. Sí, yo también los quiero comer ahora. Pues esto es pura azúcar. Esto no es comida. Primero tienen que comer, pues, verduras, carne... O sea, cosas aburridas. ¡Nil! Si les doy solamente dulces, sus papis me van a regañar a mí. Pues que te regañen. ¡No, Emily! Quédense aquí mientras voy a ver quién toca el timbre. Ve a abrir la puerta. Eh, nosotros te cuidamos los dulces. Voy a dejar los dulces aquí porque... No confío en ustedes. ¡Bueno, está bien! Emily, ¿no quieres dulces? Sí, sí quiero. Pero Mel los puso muy arriba. Si me ayudas a subir, los puedo bajar y no los comemos. Pero Mel dijo que después de comer nos iba a dar dulces. Pero yo los quiero ahora. Además, ¿qué importa el orden? Todo va al estómago. Bueno, en eso tienes razón. Vamos, vamos por los dulces. Je, 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 je. No alcanzo. Yo tampoco alcanzo, Neil. ¡Ah! ¡Salta, salta! ¡Ah! ¡Ah! Súbete sobre mí y los agarras. ¡Ok! ¡Vamos, Emily! ¡Súbete sobre mí! ¡Ay! ¡Con cuidado, Emily! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estás pesada! Creo que sí los alcanzo, Neil. ¡Apúrate! ¡Pesas mucho! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Mira cuántos dulces, Neil! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a probar estos! ¡Ah! 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 ¡Ya volví, pequeños! ¡Ah! ¡Hola, Mel! ¡Ja, ja! ¡Se comieron los dulces! Pues es que los dejaste muy a la vista, Mel. Y ahora estoy segura que no van a querer comer. ¡Uy, no, no! ¡Sí estamos llenos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Emily, qué te pasa! ¡Me duele mi pancita! ¡Oh, no! ¿Qué pasa, pequeña? ¿Estás bien? ¡Me duele la pancita! ¡Eso te pasa por comer tantos dulces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mel, Emily está llorando! ¡Ja, ja! ¡Tal vez algún dulce estaba malo! Tranquila, pequeña, vamos a la cama. ¡Ah, papá! Tranquila, Emily. Mel te va a cuidar. ¿Quieres que te haga un caldito de verduras, pequeña? ¡Ja, ja! ¡Sí! A ver, Emily. ¡Ay, pobrecita Emily! Vamos a ver si tienes fiebre. ¿Tienes fiebre, Mel? No, está bien. No tienes fiebre, pequeña. Descansa un poquito mientras Neil y yo te preparamos algo. Mel, ¿Emily se pondrá bien? Sí, Neil, no te preocupes. Solamente le duele su pancita. Bueno. Vamos a hacerle un caldito de verduras. ¡Sí! Muy bien, Neil. ¿Me ayudas a preparar el caldito? ¡Sí! Muy bien, pues vamos a hacerle a Emily un caldito de verdura. Vamos a poner un poco de tomate. Y lo vamos a poner en esta ollita. Un poco de zanahoria. ¡Berenjena! Un aquí. Un poquito aquí. Y un poco de maíz. Ahora vamos a cocinar muy bien nuestras verduras. Las vamos a moler. Y listo. Ahora vamos a servirle un poquito a Emily. ¡Listo! Emily, ya volvimos. Mel te hizo una sopita. ¿Cómo sigues, Emily? Todavía me duele un poquito. ¡Ay, Emily! Vamos a quitar esto. Vamos a ponerte tu baberito. A ver. ¿Quieres un poquito? ¡Sí! Si estás comiendo es buena señal, ¿eh? A ver. A ver, un poquito más, Emily. ¡Uy, cuidado, que se cae. Bueno, para eso es el babero. A ver, un poquito más. A ver, un poquito más. Bueno, bueno, vamos. Vente, vente. Tranquila, tranquila. A ver, pequeña. Eso es. Pobre Emily, por poco y no llega. Eso te va a ayudar, pequeña. Ya verás cómo te sentirás mucho mejor. Vente, Neil. Vamos a darle privacidad. ¡Ay, sí es cierto! Oye, Neil. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú te sientes bien? Sí, yo estoy fresco. Como una lechuga. ¡Mel! ¡Ya terminé! ¡Mel! Emily, ya terminó. ¿Cómo estás, pequeña? ¿Todavía te duele? Ya me siento mejor. ¡Ay, pequeña! Bueno, vamos a aprovechar y te vamos a cambiar el pañal. ¡Sí! A ver, vamos a limpiar con la toallita. ¡Está fría! Y vamos a poner el nuevo pañal. ¡Lista, pequeña! Emily, ¿estás bien? ¿Ya te sientes mejor? Ya me siento mucho mejor. ¿Entonces ya no te duele la pancita, Emily? No, ya me siento bien. Nunca te había visto llorar. Me asusté mucho. Oye, Mel. ¿Tienes un poquito más de esa sopa? Yo también quiero probarla, Mel. ¡Pues venga a comer! ¡Sí, sopa! Hola, babyfans. ¿Les ha gustado el video de hoy? Recuerden que si les gustó el video, denle muchos likes, compártanlo con sus amigos y no se olviden de... ¡Suscríbanse al canal! ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós! Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta. ¡Suscríbanse al canal! 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 Gracias.